La tercera edición del Festival Letras en Tepic duplicó el número de beneficiarios respecto de su pasada edición, al atender a 30.000 personas, 20.000 de ellas público en general y el resto estudiantes de planteles de distintos niveles educativos en territorio nayarita. Durante la ceremonia de clausura, se adelantó que la próxima edición en 2019 conmemorará el centenario de la muerte del poeta, prosista y autor modernista Amado Nervo. La tercera edición del Festival Letras en Tepic 2018 tuvo lugar del miércoles 31 de enero al lunes 5 de febrero con la presencia de 90 escritores y artistas locales, nacionales y de otras naciones quienes participaron en cerca de 50 actividades entre mesas de reflexión, diálogos, visitas a escuelas públicas, conciertos, firmas de libros y encuentros de lectura. Esta edición tuvo como sello distintivo la búsqueda de lectores y nuevos públicos, por lo que se echó a andar el programa El Festival Vaso Escuela, que el pasado viernes llegó a 10.000 estudiantes de primarias, secundarias y preparatorias públicas, con la visita de 20 escritores y la estrategia nayarita Amanecer de Letras que convocó a escritores locales. El festival contempló cinco líneas temáticas, rendir homenaje al poeta Alicho Macero en el centenario de su natalicio, a conmemorarse el 9 de julio de 2018, ofrecer al público un panorama de la literatura contemporánea escrita en español, brindar un día de actividades literarias a los niños y jóvenes, presentar libros y fomentar la lectura entre estudiantes. Con información de Juan Carlos Castellanos, enviado Notimex.